Yo, si tengo que elegir entre Chávez y Donald Trump, me quedo con Chávez. Yo sí le practicaría la eutanasia a Maggie. Se refiere a Margaret Thatcher. Otra cosa que has dicho, que los populistas eliminan la argumentación lógica y despiertan pasiones. Tú misma despiertas un chingo de pasiones. Estas son solo algunas de las absurdas y aberrantes palabras de Hernán Gómez Bruera, que emitió al entrevistar a Gloria Álvarez. De nuevo, tengo que hablar de este pseudo periodista, que es una vergüenza para México. Él pertenece a La Octava, los que dicen que según hacen periodismo de verdad. Vayan a ver el video que subí de su entrevista con Agustín Laje. Este Hernán Gómez, hermano de Facundo, quedó humillado. No paraba de mentir en esa ocasión. El tipo se mostró intolerante, con un discurso carente de evidencia que respaldara sus sentencias y ni conocía de lo que hablaba. Es en esa entrevista donde el ágele pregunta, ¿qué es la identidad sexual? Y el tipo dice, no lo sé. Solo tiene el pensamiento incrustado. Ha sido adoctrinado en universidades desde hace años. Recuerdo una entrevista de Jorge Ramos a Maduro, donde el periodista llevaba datos, números, casos, y evidenció la intolerancia de Maduro. No que, en esta entrevista, Gloria Álvarez es la que humilló, exhibió y ridiculizó al hermano de Facundo. Y no porque haya hecho cosas geniales, sino porque, en esta entrevista, de más de una hora, dejó que hablara Hernán con su progresismo y sus valores de izquierda. Y se vio lo ignorante que es. Las citas las tomo del video, ¿Gloria Álvarez es líder de la derecha? Ella responde a Hernán en entrevista exclusiva. Y pongo el tiempo en el que empieza a emitir esas palabras. Al principio del video, Hernán le hace una introducción absurda, llamándola de derecha, y que abandera un movimiento de derecha diferente, que es odiosa para algunos, según él, y que su ideología se resume en neoliberalismo radical. Cinco minutos se lleva en esa introducción, solo para que, al principio de la entrevista, Gloria le diga que ella no es de derecha, que es libertaria. Que Hernán no la etiquete de esa forma, porque durante la entrevista, el hermano de Facundo la sigue llamando de derecha y le sigue diciendo expresiones como, ¿Por qué piensan eso? Ustedes traen ese discurso de... Y Gloria, todo ese tiempo, le dice que ella no piensa así, que no le englobe con esos supuestos libertarios que conoce Hernán, que ella no es de derecha. El tipo es tan respetuoso que nunca entendió y la siguió etiquetando de derecha. Síndrome poslaje, síndrome poslaje. Hernán, el hermano de Facundo, exhibió cómo le sigue doliendo su entrevista con Agustín Laje, y hasta buscaba el apoyo de Gloria. Se estaba acusando con ella como niño chiquito. Vean su siguiente pregunta si no me creen. Yo entrevisté a Agustín Laje. Él nunca va a reconocer el racismo. Digo, tú lo has visto. Yo lo entrevisté, por ejemplo, y le hablaba de racismo, y él aseguraba que no hay racismo en Argentina. Y entonces yo le dije, oye, ¿cómo no va a haber racismo en Argentina? Y entonces me sacó la clásica de, ¿qué datos tienes? Que es la que siempre aplica a él. A ti también te la dijo. Así como que le tienes que tener los datos. Él no reconoce que hay un tema de racismo en Argentina. Ya notaron cómo buscaba acusarse y al mismo tiempo ganarse a Gloria. Así como, él te aplicó lo mismo. Tú sabes cómo es él. Mira cómo hemos sufrido. Pero no te hagas el ridículo, Hernán. En tu entrevista con Agustín, tú decías la generalidad de que en todos los países del mundo hay racismo y que el blanco siempre es privilegiado en todo. Hasta llamaste irresponsable a Agustín Laje por no admitir eso. Pero eres tú el que no presentó ningún dato, ninguna encuesta, ni casos que sustentaran lo que decías. Es decir, te crees el emisario de la verdad, pero dices sentencia que se debe tomar por verdaderas sin nada que las respalden. Eres un mediocre periodista, una vergüenza para México. Y aquí, con Gloria, el tipo volvió a decir que estudiara lo que estudiara o se desenvolviera en el ámbito en el que fuera, él sería privilegiado siempre por su color de piel. Y le lanza la pregunta a Gloria. ¿Tú crees que hubieras llegado a donde llegaste en Guatemala si no fueras una mujer blanca, rubia, este, em, que salió de una universidad como la marroquín? ¿Sí reconoces que esa es una ventaja de origen? Gloria le contesta que a ella la estigmatizaban muchos por verla blanca. Y como los de izquierda han difundido tanto ese discurso de odiar al blanco, entonces a ella la veían mal, que en Guatemala la odiaban. Como no respondió a lo que Hernán esperaba, la sigue presionando de que el blanco tiene privilegios y aunque se dedicara a otras cosas, él solo por ser blanco tendría éxito y riquezas. A ver, alguien que me explique la lógica de este progre. Él puede decir que el racismo existe en todo el mundo, que el blanco siempre será privilegiado en todo, en cualquier área, solo por su color de piel, sin presentar ningún dato. Y eso está bien, según él. Pero si Agustín Laje dice que no hay racismo en Argentina, otra generalización, ¿eso sí está mal? ¿Qué le pasa al hermano de Facundo? Está loco y en varias partes de la entrevista, como no puede ganar la discusión, el tipo le dice a Gloria que no concuerda. Pero bueno, cambia de tema. El hermano de Facundo en la entrevista con Laje y aquí todo el tiempo dice no concuerdo contigo, no pienso eso, pero bueno. Y casualmente los temas en los que él y Gloria piensan igual, él lo reconoce y ya no pregunta más, ya no le pide que desarrolle esa idea. Así de infantil es, como decir, si piensas como yo, qué bueno, así debe de ser, qué importa cómo justificas esas ideas. El tipo, en varias partes, le escupe a Gloria que le está mintiendo, o que los datos que ella dice no son ciertos, o solo dice expresiones como, ¡ay no! Pero como no lleva datos, como no está preparado, no dice en qué según se equivocó Gloria, así delimitado está este Hernán. Y cuando ella le dice, ¿te enseño los documentos? Los documentos que sustentarían supuestamente sus declaraciones, Hernán mejor cambia de tema. Otro problema, el hermano de Facundo durante toda la entrevista le dijo a Gloria que le daba mucho miedo, que le daría mucho miedo como presidenta, o si no contesta lo que él quiere, le dice, ¿qué pasó Gloria? Si tú eres inteligente. La mujer no le grita, ni lo insulta, al tipo le da miedo solo por sus ideas, pero luego le dice a Gloria que la fobia guía su juicio, y que eso no está bien en ella. Entonces, él puede tener miedo, y que este sea su motivante para cerrarse a varias ideas, pero ella no puede tener miedo sobre ciertas cosas. ¿Qué le pasa? Y varios podrían decir, es que hace muchas bromas, eso no lo tomes literal. ¿Ah sí? Como cuando dice que él sí le practicaría la eutanasia a Margaret Thatcher, algo que no tiene ni sentido, y que la misma Gloria anotó ese comentario como obvio y racional, una expresión sin sentido de ese tipo. Pero entonces, ¿cuándo diferenciamos la broma de lo que no es broma? Cuando le dice en el debate de Agustín Laje que ella despertó pasiones en él, ¿era broma? También era broma cuando dijo que prefería a Chávez que a Donald Trump. Gloria le contesta que ¿por qué no se fue a vivir a Venezuela? El tipo se enoja y le dice que no va a dejar que lleve la discusión por ese lado. En otro momento, el tipo se queda desarmado y le dice que él la está entrevistando, que si quiere saber de él, ya en otro momento que ella le entreviste. No amigos, Gloria no tomó como broma todas las veces que le dijo Hernán que le daba miedo. En varias partes de la entrevista, el tipo le hace preguntas donde intenta adivinar el pensamiento de Gloria, y solo se ve ridículo. Por ejemplo, vean esta parte. Él dice, si tú tuvieras que elegir entre populistas de derecha o populistas de izquierda, te vas a quedar con los populistas de derecha. Y ella contesta, no, porque los populistas de derecha en cuatro años vuelve a la izquierda. Mira a Bolsonaro, ahora vamos a tener a Lula de vuelta. Mira a Duque. Y él vuelve a decir, no es cierto, porque en Colombia ¿a quién preferías? ¿A Petro o a Rodolfo? Y ella contesta, al voto en blanco. Y ya nada más le queda decir, ok, ¿por qué? Porque el tipo está lleno de estigmatizaciones. En conclusión, Hernán da asco. Qué bueno que en muchos sitios circula la entrevista en la que el aje barrió el piso con él. Es un terrible periodista y da lástima en muchas cosas como persona. Ahora, Gloria Álvarez en esta entrevista dijo muchas mentiras, fechas erróneas y le atribuyó a varios personajes cosas que no hicieron. Pero Hernán Gómez Bruera es tan mal entrevistador y tan poco documentado que no tuvo habilidad para contraargumentar. Se vio ridículo, grosero y hasta vulgar. No sé qué buscaban con esta entrevista a este tipo, pero el único exhibido fue el hermano de Facundo. ¿Tú qué piensas? ¿Viste la entrevista? ¿Has oído alguna de las reacciones que dejó esta reunión? Déjanos tu respuesta en la caja de comentarios. Saludos.